Bueno gente, empecemos jugando un poco al Half-Life 2. ¿Por qué no probar con este jueguito? Me encanta este juego, la verdad. ¡Manos a la obra, señor Freeman! ¡Oh Dios, no! ¡No! ¡Otra vez despertar, vivir viejo, no! No quiero decir que se haya dormido en los laureles, en el trabajo. Nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora. ¿Otra vez voy a morir? ¡Ay no mames! Pero... ¿Pero qué coño es esto? ¡Deja mirarme! El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Supongo. Mira a Justin Bieber. Despierte y mire a su alrededor. Dejaré de probar pastillas que me dan... ¡En los conciertos! ¿Qué? ¡Qué? ¡Oh Dios, no! ¡Vamos a morir! ¡Es el 11-M! ¡No, no! Después de este mal chiste y un poco ofensivo... ¡Hola! Es porque eres gay. Bueno... ¿Tú qué decías, negro? Bueno, da igual. El caso. Bueno... ¿Eh? Fin del trayecto. ¡Ahí sí! ¡Epa! ¡Adiós! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Más viejos! ¡Joder! ¿Cuándo aparece una calentorra ahí? ¡Shut the fuck up! ¿Eh? ¡Eh! Esto debe ser en mozos catalanes. ¡Eh! ¿Te eres un mozo? ¡Ay! Sí, lo eres. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Déjame... déjame paso. ¡Democracia real, ya! No puedo sin manifestarme. Bueno, el caso. Hola, nena. ¿Solo ibais vosotros en ese tren? Sí. Bueno, no. Ahí va un negro y un gay. Esto... Bueno. ¿Sabes? Estar políticamente correcto está sobre hablar. Dejad de hacer esos chistes. Definitivamente. Habrá gente que me odie. Mucha. Mucha, mucha gente. En especial homosexuales. Con lo bien que me caen. Ah, una lata. Toma, un regalo. Y es gratis. Come, come. Bueno. Este juego es muy bueno. De acción. Sí. Si no llenas de terror. Sí. Ya no huiré de nada. Ah, comida. Esto ya. El caso. Qué sucio está esto. Toma. El caso. Basta ya. A ver. Toma. Es suficiente. Vale. El caso. Este juego no tiene escenas de terror. Y no huiré de ningún bicho raro. ¿A qué no? No moriré. No pasaré miedo ni nada. ¿Eh? ¿Qué dices, Daniel? Ah, sí. Después de... Cállate. Después de acabar el amnesia, contraté a Daniel como... Como becario. Para que me ayude en el tema de juegos y tal. El caso es que... ¿Qué decías, Daniel? Que este juego también tiene... Ah, no mames. No jodas. No me digas que... Bienvenidos a Ciudad 17. Voy a tener que matar a Somis también aquí. Ah, ja, ja, ja. Este es como el videoclip de Tattoo. Ah, guay, ah, guay. Va. ¡Hola! ¿A dónde? ¿Puedo llevar esto? Sí, me puedo llevar esto. Gracias. ¿What? ¡Eh! ¡Eh! Vale, lo dejo. ¿Qué? ¿Tienes para mandar un mozo a escuadra? Ah, sí, eres mozo a escuadra. ¿Qué? ¡Eh! Me gustaría hablar con acento catalán. Es bastante divertido. ¿What? ¡Me van a violar, cachona! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Quiero conservar la flor! ¡Ja, ja, ja! ¡El matrimonio! ¡Vale! ¡Sí, vale! ¡No te pongas, chulito! ¡No te pongas, chulito! ¡Va! ¿Eh? ¿What? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, está bien! Tengo... ¡Tengo un libro y sé cómo usarlo! ¡Sí, necesitaré un poco de intimidad para esto! ¡Ataque literario! No ha sido muy efectivo. ¿What? ¡Oh! ¿Me deseas una cerveza? ¡Oh, Larry! No, espera, ¿Larry? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Barnie! 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 ¡Barnie Stinson! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Barnie Stinson! ¡Barnie Stinson! ¡Estoy en mitad de una prueba decisiva! ¡Barnie Stinson! ¡Horra! ¡Barnie Stinson! ¡Barnie Stinson! Dame cerveza Sangre Son la 1 Menos 20 pasadas Dame cerveza Vale What? Vale, pero quiero mi cerveza, eh Capullo Vale Vale What? Oh, te Fila, ca Niga ¿Se escucha algo? No Cierra Vale, hay que escapar No sé de qué Bueno, sí, de policía Ahora sé que escapo Lo de las cuales Vienen las mozas de cuadra Me persiguen Corre Ah What? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mi no me manda ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! Esto se parece a Mariano Rajoy Pero con más canas ¿Qué hay aquí? ¡Oh! 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 ¡Quita! ¡Quita! ¿What? ¡Au! ¡Au! ¡Vale! 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 Voy de aquí ¡Oh! ¡Una torre! ¿Qué coño? ¡Estoy en Rusia! ¿What? ¡Hola! ¡Oh no! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Hola! ¡Vale! ¡Oh! ¡Puerta! ¡Hola! ¡Mmm! ¡Buah! ¿Neuralmente programados? ¡Neuralmente programados? ¡En momentos como este! ¡Me ayuda a recordar! ¡Ah! Quizás por aquí se pueda ir Hola Vale, vale, me piro Espera, ahí hay algo Ah, voy a ayudar Vale, me piro Hostia puta Que guapo, yo quiero conducir uno a eso También esto Hola Voy por aquí Gracias Vale, mejor no Ah, quizás por aquí Ya, ya Soy un fugitivo y la gente sabe Mejor no me acerco ahí Sí, definitivamente esto es Cataluña Hola Siempre igual Primero el edificio y luego toda la manzana No tiene ninguna razón para venir aquí No te preocupes, va a encontrar aquí Eh, tú eres el señor homosexual Seré políticamente correcto Ahora iré Señor homosexual Daniel me dijo que Bueno, puedo Ser denunciado y esas cosas Digo cosas Cosas Hirientes Que la gente es muy sensible Ah, puerta Oh, este sitio es variante Ah Hola Hola No, no puedo pasar por aquí Por aquí No, no tengo Nada Alianza What Eh, hola Que tal ¿Me invitas a algo? Vale Eh, hola Haber usado condón Ah, ya Como Esto es peor que salva Vale Os he hecho un favor Atención residentes Se ha detectado un error De respuesta en el bloque La elaboración con protección ¿Qué? Permite una recompensa Vale Quiero mi cerveza, eh Hacia el tejado Hacia el tejado Hacia el tejado Hacia el tiempo de perder What Oh, shit Corre, 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 corre Quita Ah Ah Oh, shit Ah Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir Sí, sí, sí Vale Ah Bueno What ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Lo único que sé Es que acá acaba Aquí ha acabado el primer capítulo de Half-Life 2 Ala Bye Adiós Bye